Buenos días amigas, primer día del año aquí preparando una pasta para hacer una reunioncita una reunioncita y acompañar diferentes platillos a mí me tocó llevar la pasta, voy a llevar esta y aparte tengo otras comiditas ahí que las voy a llevar porque en la variedad está el gusto, ustedes saben de que puedan escoger de diferentes comidas y entre ellas va a ir mi pasta y unas que otras que voy a llevar que no hice especialmente para esta ocasión pero las voy a llevar para que no se me echen a perder y que puedan degustar de mis platillos otras personas aquí están, miren voy a preparar esta pasta, es una pasta de plumilla ya tengo el agua hirviendo, aquí le voy a agregar, miren sal parece que es mucha pero está desparramada en la cuchara así le voy a mezclar que se disuelve la sal y aquí le voy a agregar la pasta de plumilla, miren son 400 gramos de pasta de plumilla aquí la voy a ir cociendo aquí ya tengo, miren una lata de atún son de esas grandes, miren doble una lata de atún, ya la tengo escurriéndose en el agua en la que viene y aquí tengo también una barra de apio bien picadita y tengo dos zanahorias también ya ralladitas, miren que rica todo está lavado amigas, no se preocupen miren y aquí voy a picar este tomate para sacarle las las semillitas y que no contenga para que no se haga guanosa la pasta y aquí tengo crema, mayonesa mostaza tengo mostaza y le voy a agregar sal y pimienta y va a quedar bien deliciosa esta comida ahorita regreso amigas mientras se cocina la pasta voy a ir picando el tomate para sacarle todas las semillitas que no tenga porque este es lo que hacía perder amigas del tomate el agüita que trae adentro ahorita regreso todavía no se ablanda la pasta pero miren aquí ya tengo ya pique el tomate y le saque las semillas miren aquí están las semillitas para que no se haga aguado aquí lo voy a poner y aquí le voy a agregar miren una cucharadita de de mostaza así del bote miren que no está diluida así una cucharadita no le voy a agregar sal porque vamos a esperar a ver como queda la sopa de la sal miren aquí le voy a agregar tantita pimienta estas que estalieron enteras se las voy a quitar porque no me las muele bien pero así lo voy a revolver y le voy a revolver una una 250 mililitros o gramos de de media crema y esta la voy a batir para agregársela a la pasta y al último le voy a agregar la la mayonesa por lo pronto voy a batir esto para que se vaya vaya agarrando sabor así con esta misma miren le voy a batir para para más fácil así la voy a estar mezclando por un rato miren para que toda se se integre ahí está la pimienta como les digo la sal me voy a esperar miren ya cambió de color y esta se la voy a agregar a la crema a la a la pasta ahorita que salga no le vayan a agregar sal hasta que ya esté todo listo ahorita voy a checar la pasta miren ya la voy a probar ya se ven más grandes ya no están tan amarillos y así amigas de tubito así es mejor la pasta porque le entra todo el 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 batido y sabe muy sabroso porque ahí se le introduce lo muerde usted es una explosión de sabor ya está amigas aquí la voy a ir colando y aquí en este otro recipiente lo voy a ir agregando así miren para que se le salga toda el agua de los de los hoyitos y lo agrega y aquí pues ya no ocupa el cucharón así lo voy a agregar aquí le quedaron unos pedacitos y aquí miren así lo escurre para que se mueva y no vaya a salirle aguada la sopa ya lo vamos a tirar y aquí miren le voy a mezclar la zanahoria como está cruda quiero que se ponga un poquito suavecita también le voy a agregar el apio y lo voy a revolver probé la pasta amigas y no agarró la sal parece que era mucha pero no no le salió entonces aquí miren ya como esta es crema y al enfriarse la crema se va a volver a cuajar se la voy a agregar pero le voy a agregar poquita sal porque no agarró allá una poquita de sal a su gusto y ahorita se va a hacer muy aguadita pero verá que que va a quedar muy bien porque la crema al enfriarse se vuelve a hacer durita así miren así la voy a dejar y lo que falta de cremoso se lo voy a agregar con la con la mayonesa pero voy a esperar a que se enfríe pero mientras aquí amigas ya estaba va a estar agarrando el sabor todo miren que rica así ya se ve muy sabrosa y ahorita le voy a agregar el atún y le voy a agregar la mayonesa vamos a esperar un ratito para que se enfríe y regresamos ya está un poco ya está un poco fría la sopa aquí le voy a agregar el atún bien escurrido amigas miren todo el juguito le saqué así lo estuve presionando y ya salió miren ahí está el atún y le voy a agregar aquí la mayonesa para que el atún agarre todo su sabor también y esto amigas no está salado aquí le voy a agregar tantita sal al atún para que todo vaya agarrando sabor miren así así está saborizado el atún y luego le voy a agregar el tomate que piqué miren aquí está el tomate picadito y le voy a ir agregando lechuga esto se me olvidó mostrárselo miren aquí tengo lechuga para que también tenga sus sus hortalizas y aquí lo voy a mezclar conforme vea que le falta lechuga se la voy a ir agregando miren aquí ya le agregué una poquita aquí le voy a agregar más y la sigo mezclando ahorita se va a ver mucha pero al ratito amigas ya se va a se va a sentar y no se va a ver tanta y quiero que quede bien revuelto el atún con todo amigas mientras mientras le revuelvo amigas voy a voy a pausar tantito para no hacerle tan largo el video y ya lo vean terminado va a ser todo lo que le voy a agregar miren aquí le falta lechuga y ya va a ser todo ahorita lo mezclo bien y se los muestro voy a hacer una tortita amigas para que vean como pueden aprovechar lo que les quede del del recalentado así nomás esta la voy a hacer haga de cuenta como para un niño así nada más a los niños no les gusta la mostaza pero a los grandes le pueden agregar al menos algunos niños de aquí de casa no y le voy a agregar la la pierna miren amigas esta es pierna esa ya la he preparado ya está en la página es cerdo a la ciruela miren que rico se lo ponen así miren y es una tortita o si la quieren para grandes pues nada más le ponen este chilitos güeritos o chilitos curtidos este como se llama mase hay mostaza miren con su tomatito aguacate y miren ya ya la comida la rescatan amigas ya no tienen por qué hacer muchas comidas ya con esto vuelven a ya hacen sus comiditas ven así está la tortita y voy a servir aquí la la pasta para que la vean miren que bonita está esta pasta se come así generalmente como botana pero si ustedes la quieren para un evento pues la pueden hacer con con este con queso con jamón y queso amarillo para que no le agreguen el este el atún miren aquí están los pedazos de atún con queso amarillo ya lo hacen amigas y jamón y es para otro tipo de comidas o quien le guste así mezclarlo también lo puede comer es lo de menos cada quien ya ve que les gusta de diferente manera y así lo pueden comer amigas yo nada más les doy la idea miren que delicia de pasta bien nutritiva muy natural y miren la la tortita de de pierna a la ciruela muchas gracias amigas y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y Dios los bendiga y los acompaña en todo momento el el probador está bañándose y no salió a tiempo así que adiós amigas y muchas bendiciones hasta pronto y háganla amigas para que ustedes también disfruten de estas ricas comidas miren la voy a probar yo porque él no llegó miren aquí está con un pedacito de atún mmm está muy delicioso y nada de salada amigas miren que rico gracias y bendiciones nos vemos hasta el próximo video y pasen feliz año y ya saben que les quiero con mucho cariño amigas bendiciones compartan mis videos y denle dedito arriba a mi página y a todos mis videos que vean denle arriba dedito arriba si les gusta muchas gracias y bendiciones hasta pronto y feliz resto del año buen día amigas este es el es el platillo que hice hoy una rica pasta con atún tomate lechuga apio mmm que más la pasta crema mayonesa mostaza está deliciosa amigas miren esta es una tortita que estoy rescatando la carnita que quedó de ayer miren es una tortita de de carne de cerdo que hice a la a la ciruela miren ahí está quedó sequita bien rica para los para las tortitas no hay que desperdiciar nada amigas todo lo podemos volver a emplear miren todo está en que lo hagamos así en tortitas o en taquitos en lo que ustedes gusten y aquí está miren la ensalada terminada de hoy miren que delicia amigas háganlas no se van a arrepentir y gracias y ayúdenme a compartir los videos desde la misma página cocina tutuli ya saben somos sus amigos y estamos dispuestos a compartirles y comentarles y contestarles la pregunta que nos hagan amigas todo lo concerniente a nuestra página de nuestros alimentos muchas gracias y muchas bendiciones y ya saben la medida ustedes la tienen amigas ustedes saben lo que comen y lo que no comen le pueden agregar o le pueden quitar de lo que yo les puse muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video miren que que delicia hasta pronto amigas bendecido día